Hay niños que tienen necesidades especiales, que buscan la aceptación social, que necesitan amor y piden respeto. A esta hora presentamos Las Voces del Autismo, un programa para ayudar, orientar y promover proyectos de inclusión, con la asistencia de profesionales de diferentes áreas que manejan el autismo. Las Voces del Autismo, por Radio Santiago 540, en vivo. Yo, yo, al verte sonreír, al verte sonreír, soy, soy... Muy buenas tardes, amigos oyentes. Quiero comenzar el programa número 38, 38 de Voces del Autismo. Ahora nos ponemos en la presencia del Espíritu Santo y ofrecerle todo nuestro trabajo. También quiero a ti, Madre Santísima, elevar una pequeña oración. Santa María, ayúdame a esforzarme según el máximo de mi capacidad y al máximo de mis posibilidades, para así responder al plan de Dios en todas las circunstancias concretas de mi vida. Amén. Mi nombre es Omar Cabezas, tengo tres maravillosos hijos, uno de ellos se llama Jesús Benito, con 10 años de edad, y está con diagnóstico de autismo. Hoy me acompaña mi amada esposa, la señora Ibi Criollo. Muy buenas tardes, amigos. Gracias por acompañarnos nuevamente. El tema que vamos a hablar el día de hoy es el duelo. Empezamos desde el 25 de enero una campaña para promover la adoración perpetua del Santísimo Sacramento del Altar, invitándolos a todos ustedes a acudir diariamente a la adoración del Santísimo por la reparación de nuestros pecados y del mundo entero. Voces del Autismo, también ustedes nos pueden escuchar en vivo, vía internet en www.radiosantiago.com.es. Nuestra invitada para el día de hoy nos acompaña nuevamente la psicóloga Paola Zambrano, de Autismo Ecuador. Doctora Zambrano, sea usted bienvenida a nuestro programa número 38. ¡Mire qué bendición! ¡Mirad de cuántas semanas han pasado! ¡Casi que es una gestación! ¡Casi que es una gestación! Yo recuerdo haber estado en el primer programa y bueno, gracias por la invitación, para mí siempre, siempre es un honor poder ser parte de este programa que es maravilloso sin duda. Ok, Ibi, por favor, los micrófonos son suyos. Paulita, muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos nuevamente en este tema que es bastante polémico para muchos. ¿Qué es el luto? El luto. Bueno, te cuento que este es, yo he venido dando unas conferencias en el país, estuve en la provincia de Guanabí, estuve en la provincia de La Suay, en Cuenca específicamente. Pronto también voy a estar en Loja, manejando esta charla o conferencia que le he venido dando en relación al luto, porque me parece un tema muy importante y bastante básico porque creo que es la base para comprender el tema del autismo. Mira, el luto es una emoción no necesariamente positiva que inunda muchas veces el corazón de nosotros, los seres humanos, a causa de una pérdida, de un sentimiento de abandono. El luto podemos sentir desde simplemente perder una tarjeta, algún recuerdo que teníamos, hasta perder algún familiar muy querido. Entonces, es mucho lo que implica en sí el luto. Sin embargo, cuando hablamos del luto dentro del diagnóstico de autismo, yo más bien me refiero a toda esa capacidad de resiliencia que los padres tienen que desarrollar y que tienen que sacar a flote para poder manejar el diagnóstico de su hijo. Porque de esto y de la forma de cómo asuman los padres el diagnóstico, será el desarrollo y de eso dependerá si el niño realmente tiene mejorías o por el contrario, lo perdemos totalmente. Hablaste una palabra muy importante, dijiste resiliencia. ¿Qué es? Bueno, resiliencia es la capacidad que tenemos los seres humanos para superar muchas dificultades. Es esa actitud, como digo yo, no es esa actitud positiva que nos hace ver, a pesar de lo difícil que puedan ser las situaciones en algún momento, ¿verdad? Poder ver la luz, como se diría muy comúnmente, la luz al fondo del túnel. Entonces, es importante, ya te digo, que los padres reconozcan que todos somos resilientes, que somos seres humanos resilientes, que por eso somos, digo yo, pues la raza o el animal más desarrollado en esta especie, por así decirlo. Y también reconocer, Ibi y Omar, que autismo no es igual a divorcio, que autismo no necesariamente es igual a luto, a pérdida, a desgracia. Yo, esta conferencia que yo la he llevado, ya te digo, en algunas ocasiones ya, yo le llamo autismo, duelo o esperanza. Porque un poco sí es reconocer todas esas limitaciones y todas esas emociones no tan positivas que se mezclan frente al recibir el diagnóstico, pero también se mezcla junto, ¿verdad? Tenemos allí también esa capacidad de resiliencia que todas las familias tienen para poder recuperarse ante una situación compleja. O sea, ¿cuáles serían las características de un papá o una mamá que está pasando por el luto? O sea, sabemos que hay varias fases. Claro, ¿cómo se muestra? Pero en un inicio, ¿cómo un papá o una mamá pueden identificar que están pasando por ese proceso? Porque lo peor es a ver si no darse cuenta de lo que está sucediendo. Y suele pasar, de hecho, sí, muy buena tu pregunta, Ibi. O sea, después del diagnóstico, después del diagnóstico, todo se asume, pienso yo, desde mi experiencia, de la actitud también que tiene con los padres. Y esto no es un martillazo a los padres. Esto más bien es un reconocernos como seres humanos de nuestras limitaciones y de nuestras capacidades o de nuestras habilidades positivas. Porque muchos padres, después del diagnóstico, yo tengo muchas familias que estaban a punto de divorciarse y que su situación o su relación mejoró, que se unieron mucho más, que pudieron salvar el matrimonio y por ende salvar al hijo. Pero hay muchas familias que también después del diagnóstico se separaron, la relación de pareja se volvió mucho más caótico, la relación de hermanos se perdió. Y eso tiene mucho que ver con la esencia del entorno familiar. Realmente el diagnóstico de autismo no es el problema ni tampoco una desgracia. Ni es la causa de un divorcio. Ni es la causa de un divorcio. Sin embargo, yo conozco muchas familias y no solamente padres, porque con esto tampoco quiero satanizar al género masculino necesariamente. Yo conozco mujeres que abandonaron el hogar después de un diagnóstico de autismo de sus hijos. También existe eso. Esto no está condenado el género. Por el contrario, esto está muy abierto más bien a lo que somos como seres humanos. Y por eso lo dije, esto no es un martillazo al padre. Con eso no le estamos diciendo es su culpa de que su hijo tenga autismo. No. Usted no tiene la culpa y el padre no tiene la culpa de que su hijo tenga autismo. Pero el padre tiene la responsabilidad. Y sí, es el pionero del desarrollo que va a tener su hijo en relación al diagnóstico. De eso sí son responsables los padres. Y dependiendo de lo que sea el padre, viste, si es una persona resiliente, si son padres, perdón, pero no voy a hablar de un solo padre. No, si es una pareja que está unida, bien conformada, que vive en comunicación, ¿verdad? Obviamente las posibilidades de ese chico van a ser mucho, mucho mejores que aquellas que ya previo al diagnóstico estaban acabadas, en crisis. Tengo que enviar un saludo a la ciudad de Miami, la señora Tania Villegas. Saludos a Tania. Su hijo se llama Tommy, tiene diagnóstico de TEA. Y me dice que Manuel Freire del Pozo, un gran amigo mío ecuatoriano que reside en la ciudad de Chile en este momento, le dice que la ama mucho y le envía saludos también. Ahora sí, sigamos con la entrevista, por favor. Sí, bueno, y entonces en relación al tema del luto hay mucho, mucho que hablar. Este otro, otro punto importante también es como, bueno, como dije antes, ¿no? También es un poco el tema de los padres, como ellos lo vayan asumiendo. No sé si dejamos para otro bloque el tema de los profesionales. Sí, sí, sí. Bueno, entonces sigamos hablando de los padres. Entonces eso tiene mucho que ver. El padre tiene, los seres humanos somos seres totalmente resilientes, ¿no? Entonces hay que aprender a manejar esta situación. Normalmente, ¿cuándo me doy cuenta yo que un padre, por ejemplo, lo que tú me preguntabas, Ibi, no ha asumido el luto? Cuando tenemos familias que han perdido comunicación, familias que, por ejemplo, después de que tú los ves, después de uno o dos meses de haberles entregado el diagnóstico, porque eso es una constante, generalmente después del diagnóstico el chico no vuelve enseguida contigo. Es muy, pero muy poco, muy poco son los padres que vuelven inmediatamente, ¿verdad?, a empezar el tratamiento. Sino que muchos a mí me han llegado hasta dos y tres años después. Porque mira, todo el tiempo que toma realmente para la familia asumir esa situación. Entonces, ¿cuándo nosotros nos damos cuenta cuando la familia no está actuando? Cuando el padre está en, por ejemplo, el padre y la madre están en tristeza profunda, cuando incluso, yo les pregunto, ¿lo han comunicado, han hablado con la familia en relación al diagnóstico? Muchos padres prefieren ocultarlo. Perdón, desde Mundo Azul nos escriben. Omar, a través de la radio Mundo Azul te estamos escuchando desde Bahía Blanca, Buenos Aires, Argentina. Ay, Bahía Blanca es hermoso, yo lo conozco. Maravilloso. Saludos a la gente del Mundo Azul. Un abrazo para toda esa gente linda que me recibió en el 2012, si no me equivoco, estuve allá. Maravilloso. Bahía Blanca es hermoso. Sigamos, por favor. Paula, una cosa también en este tema de lo que hablabas, de que no todos los chicos regresan después del diagnóstico. Sí, sí. ¿A veces sucede que uno de los padres está pasando por el luto y el otro no? Sí, sí, por supuesto. Porque, a ver, si bien es cierto, el matrimonio y ser padre te unifica, pero también te hace seres humanos independientes, o sea, con la propia capacidad que tengas para asumir este tipo de situaciones. Sí pasa y es muy, muy común que generalmente el padre no acepte el diagnóstico. Dentro de la estadística que yo tengo, las madres, ¿por qué lo aceptan más rápido? Porque ellas vienen, generalmente son las que, perdón, son las que generalmente atienden más al chico. Y se dan cuenta. Entonces, para ellas el diagnóstico es una confirmación a su sospecha. Para el padre el diagnóstico es la declaratoria de tu hijo no es perfecto, tú hiciste a este chico así, es tu culpa, ¿verdad? Es tu error, es tu problema. Entonces, las madres generalmente lo asumen desde una, desde yo pienso, ya te digo, desde una ratificación, desde, ah, esto era lo que tenía, yo sabía que algo pasaba. Pero en cambio en el tema del padre, porque, viste, todavía vivimos en una sociedad muy machista, en muy donde se culpa a los padres de alguna problemática. Mira que lo que pasaba hace años también con el síndrome de Down, que se le echaba totalmente la culpa a los padres adultos, cuando ya vemos chicos con síndrome de Down en familias, en parejas jovencitas, incluso hasta menores de edad. Entonces, viste, entonces es mucho, mucho también eso. Entonces, si bien es cierto, tenemos que reconocer que el diagnóstico nos enfrenta a situaciones muy diversas, viste, desde la, desde la, desde un sentimiento profundo de tristeza, muy parecido al haber perdido, ¿verdad? Porque cuando, haber perdido, perdón, a un ser querido, porque cuando nos dan un diagnóstico de autismo, el padre, esa es la sensación que muchas veces siente. No, bueno, ¿y ahora qué va a pasar con mi hijo? Ya no va a poder ir a la universidad, no se va a casar, no va a tener familia. ¿Qué va a pasar cuando yo me muera? Entonces, esas son las primeras preguntas que inundan al padre. El padre no se pregunta, uy, claro, chévere, aquí tengo esta escuela, bueno, voy a hacer esto. Después del diagnóstico, mira, la pregunta rating de los padres en mi consulta es, ¿y ahora qué? ¿Qué va a pasar con mi hijo cuando yo no esté? ¿Y ahora qué significa esto? ¿Cómo es? Yo no tengo ni idea, nunca he escuchado del tema. Entonces, viste, se genera en ellos, se genera en nosotros, los seres humanos, porque soy padre también, ¿verdad? Ese sentimiento de chévere, ¿qué hago? Si yo les pongo un ejemplo, a ver, ahorita vamos conduciendo, ¿verdad? Nos suena el celular, a todos los que somos padres y están escuchando el programa, y nos suena el celular y nos dicen, ven corriendo a la casa porque fulanito o tu hijo, en este caso, está volando en fiebre. ¿Estamos preparados para esa noticia? Aunque sabemos, aunque muchos sabemos que quizás sea una fiebre pasajera, pero lo más probable, lo más probable es que muchos que hayan recibido esa noticia, si hayan rozado con el carro que venía al lado, posiblemente se pasaron un semáforo, posiblemente hayan tirado el teléfono y hayan visto hacia los lados a ver por dónde llegar más rápido. Entonces, viste, si solamente noticias así, que tú sabes que pueden pasar, te generan un tipo de estrés. Imagínate un diagnóstico, cualquiera que sea, en este caso estamos hablando de autismo, pero imagínate el estrés y el sentimiento de ansiedad, de angustia, de desolación que te genera saber que tu hijo tiene un diagnóstico de autismo. Más, cuando en nuestro medio el diagnóstico de autismo ha sido penalizado, ha sido satanizado con chicos, y se habla, perdón, del autismo como chicos que son totalmente discapacitados, que no van a tener, que no tienen un proyecto de vida. Y eso no es cierto, eso no es verdad. Claro, de eso hablaremos en el próximo bloque, pero esto es lo que pasa en primera instancia. O sea, es el dolor ante la tristeza de haber perdido al hijo perfecto, al hijo que soñaste, al hijo que viniste estando durante, donde estás las 39 o 40 semanas de gestación, para el cual en tu vida jamás hubieras querido, hubieses pensado que venía, que podría desarrollar algo así, ¿no? O sea, siempre pensamos e idealizamos al hijo. En un minuto nos vamos a comerciales, Paola, pero quiero aprovechar para mandar un saludo a Uruguay, a la dulce abuela, a Alicia, a mi amiga virtual, que yo la tengo aquí, que es una guerrera, es una luchadora. Ustedes no saben cómo ella pelea por sus hijos y cómo pelea por sus nietos. Bueno, en un minuto... Un abrazo, Alicia. Uruguay es hermosa. Uruguay es hermosa. Sí, en un minuto regresamos para cualquier consulta al 2-39-64-30. Repito, 2-39-64-30. Si estás fuera de la provincia del Guayas, antes de poner el 04. Un abrazo y regresamos. Yo, yo, al verte sonreír, al verte sonreír, soy, soy, el niño que ayer fui, el niño que ayer fui. En Radio Santiago, 540 Guayaquil, inicia Espacio Publicitario. Síguenos en vivo, www.radiosantiago.com.es, con sonido HD. Proinservi S.A., somos parte de la solución a sus problemas industriales. Ofrecemos bombas para dosificación, trasvases de químicos y procesos en general, válvulas de seguridad y válvulas de control. Uniones rotativas de UBLIN, accesorios para sistemas de vapor. Más información en nuestro sitio web, www.proinservi.com. www.radiosantiago.com Viernes, 5 horas con 30 a 22 horas y sábado, 9 horas a 17 horas. Ubícanos en el World Trade Center, Avenida Francisco de Orellana, teléfono 1230-730. Próximamente, vía a la costa. Te esperamos en el Mercado Solidario. Necesitamos de tu presencia y tu colaboración, que será de gran ayuda para los abuelitos del Hogar San José. Te esperamos en el Mercado Solidario. Este domingo, 4 de mayo, en el Hogar San José, Ciudadela Kennedy. El regalo del Día de las Madres no tiene por qué costar tanto. Ven a Super Éxito y encuentra ese detalle que la hará sentir única. Además, todas tus compras participan en el sorteo de 15 caminadoras y 15 sets de maquillaje, para que siempre se vea como a ella le gusta. Super Éxito, vístete para celebrar. ¿Está usted cansado? ¿Deprimido? ¿Lo agobia en sus problemas? Radio Santiago le propone una solución. Cada primer domingo de mes, tenemos un retiro espiritual eucarístico, preparado para que usted pueda encontrarse con Jesús sacramentado, que nos fortalece y nos conforta para seguir adelante con nuestra vida. Le esperamos en el Hogar San José, ubicado en la Avenida Plaza Dañín, frente al Policentro, de 14 a 17 horas 30. No se olvide, cada primer domingo de mes. Tendremos meditación, oración sálmica y adoración eucarística. Por lo tanto, no se olvide de llevar su Biblia. La entrada es libre. Próximo retiro, domingo 4 de mayo. En Radio Santiago, 540 Guayaquil, termina Espacio Publicitario. Síguenos en vivo, www.radiosantiago.com.es, con sonido HD. Voces del Autismo es transmitido por Radio Santiago 540 AM, la primera del día, siendo las... 13 horas con 19 minutos. Radio Santiago 540 AM se escucha en las siguientes provincias. Guayas, El Oro, Los Ríos, Santa Elena, Azuay, Cañar, Loja, Tunguragua, Cotopaxi y Bolívar. En este segundo bloque vamos a continuar conversando con la doctora Paola Zambrano por el tema del día de hoy. Paulita, se nos quedó una pregunta. ¿Los hermanos también pasan por el duelo? Sí, por supuesto. Lo que te decía yo hace un ratito, ¿no? O sea, es que hay que entender este tema del que estamos hablando no como una queja, sino como una experiencia. O sea, estamos compartiendo un poco la experiencia que nosotros, en mi caso como terapeuta y como hermana de una persona con discapacidad, también lo ha vivido. Entonces, los hermanos también se involucran en este sentimiento. ¿Por qué? Porque el sentimiento de dolor, de desesperanza que viven las familias cuando conocen el diagnóstico, es transmitible. Si los padres están tristes, si los padres, ¿verdad? Porque generalmente inunda. O sea, que un padre me diga que se sintió feliz cuando le dieron el diagnóstico de autismo, yo no le creo. Y que no sintió nada, tampoco le creo. Porque todos esperamos lo mejor para nuestros hijos. Si ya te digo el ejemplo que les puse de la fiebre, si yo ahorita te digo, tu hijo está fuera con fiebre, vas a correr a buscarlo y sabemos que es una fiebre nada más. Imagínate cuando nos enfrentamos a este diagnóstico, ¿no? Entonces, si bien es cierto, la verdad, la familia toda se involucra, los hermanos también pasan por esta situación. En este caso, pues, cuando los hermanos son mayores al niño diagnosticado, se puede manejar, puede presentarse todavía un poquito más de problema. Pero cuando los hermanos son menores, suele, ¿verdad?, hacer mucho más fácil. ¿Por qué? Porque al ser más pequeñitos que el chico diagnosticado, no están todavía conscientes de la diferencia. En cambio, el niño, el hermano que es más grande. Entonces, aquí, ¿verdad?, en el primer bloque hablamos un poco de lo que es el significado, ¿verdad?, de lo doloroso que puede ser el impacto de un diagnóstico dentro del núcleo familiar. Ahora, pues, vamos a hablar también del papel que como terapeutas nosotros tenemos frente al diagnóstico. Una de las grandes dificultades, y yo pienso también por las cuales a muchas familias les cuesta asumir el tema de diagnóstico, es responsabilidad terapéutica. Y yo sé que ahora muchos van a estar muy felices porque estamos asumiendo nuestra responsabilidad. Sí, de hecho, yo la asumo como terapeuta, te lo decía, ¿no? Yo recuerdo que en mis primeros años de trabajo con autismo, después del diagnóstico, nada, ¿verdad?, y desconociendo un poco el impacto que esto enfrentaba las familias, ¿no?, perdón, con el que se enfrentaban las familias ante esto. Pero, bueno, con el tiempo hemos ido evolucionando, conociendo, viviendo con las familias diagnosticadas, y hemos notado que nuestro papel como terapeuta es crucial, o sea, es determinante. La forma en la que demos el diagnóstico, la forma en la que evaluamos al niño, cómo vayamos explicándole al padre poco a poco estas situaciones o estas conductas que hacen a su niño diferente. ¿Por qué lo estamos evaluando? ¿Por qué llegamos a un diagnóstico de autismo? Incluso, ¿qué hacer después del diagnóstico? Muchos padres se van de la consulta nada más que con el informe, si es que lo tenemos en ese momento, si es que no, lo hacemos nada más que verbal. Y de allí ya muchos, muchos, y muchos terapeutas consideran conmigo, y muchos padres consideran conmigo también, ya no volvemos a la consulta, o ya no vuelven a la consulta. Entonces, ¿verdad?, nuestra labor como terapeuta es también orientar a las familias. De hecho, nosotros como fundación, el año pasado que abrimos nuestra página web, uno de nuestros primeros libros de descarga, en autismeecuador.org, una de las primeras cosas que hicimos como página es tener un link de descargas donde le damos al padre algunas alternativas de lectura para que puedan informarse, como por ejemplo la ley orgánica de discapacidades, tenemos un libro muy bueno que se llama Un niño con autismo en la familia, que es una lectura creo básica y elemental después del diagnóstico. Porque imagínate, en una sola sesión después del diagnóstico no vamos a poder comunicar e informar a la familia de todo, pero sí tenemos la responsabilidad nosotros como terapeutas de decirle, mire, existe este libro, lo puedes descargar gratuitamente, puedes leer esta y esta bibliografía. Yo siempre les recomiendo a las familias, por ejemplo, primero conversen ustedes entre pareja, decidan, piensen, no lo hagan de aquí a mañana, tómense una o dos semanas, pero tampoco dejen pasar mucho tiempo más allá de eso. Luego comuniquen al núcleo primario, es decir, hermanos del niño en este caso, y abuelos, en caso de que el niño no tenga hermanos, hermanos de los padres, abuelos, tíos, primero siempre el núcleo más cercano al niño, y luego poco a poco, a medida, ¿verdad?, que su sensibilidad, porque los padres estamos sensibles entre este diagnóstico, no es fácil recibirlo, y yo creo que a pesar de lo resiliente que puedan ser a muchos, ¿verdad?, lo manejarán con mucha fortaleza y estarán muy optimistas de las mejorías del niño, pero igual sigue sintiendo esa tristeza. Y una tristeza que también no solamente guarda relación con lo que se es como ser humano, sino que allí nos vamos a un tema mucho más grande, del cual no terminaríamos de hablar en este programa, y que son los accesos públicos, las políticas públicas en relación al autismo. Muchas familias pueden tener todo el deseo de rehabilitar a su hijo, pero aquí en Guayaquil, por ejemplo, ¿a dónde van? Si no tenemos una escuela gratuita, no tenemos un centro integral gratuito donde yo sé, bueno, yo sé que esta escuela es especial, es como, por ejemplo, en mi caso, yo conocí a una familia que tuvo, que el niñito nació con visión, con problemas de visión. Entonces, fue mucho más fácil, porque aquí tenemos dos escuelas públicas excelentes, ¿verdad? Entonces, es más fácil dirigirlos. Cuando tenemos problemas físicos, sabemos a dónde ir. Pero en el caso de autismo, no tenemos. Yo sé que, bueno, en otros países, este tema está mucho más avanzado, mucho más profundo, tenemos muchas más asociaciones, pero, por ejemplo, aquí yo me remito solo a Guayaquil. Los padres no tienen dónde ir. ¿Dónde va un padre al cual su hijo se diagnostica con autismo? Si no tenemos apoyos gratuitos. No tenemos una fundación grande, por ejemplo, que nos acoja y que les dé toda la información, no solamente terapéutica, sino que también les dé la contención emocional que el padre necesita. Nos derivan o los derivan a otros lugares donde, por ejemplo, se encuentran con una terapeuta que todavía existe, que hablan del autismo como una desgracia, o los derivamos a otros lugares donde nada más se hacen, lo que se hace es lucrarse nada más de la necesidad del padre, o se los deriva a otros lugares donde la gente tiene buenas intenciones, pero no conoce del tema, lo cual tampoco es importante, tampoco es bueno. O sea, se pueden tener muy buenas intenciones, pero si no sabes por dónde guiar a esta familia, ¿qué puedes hacer por ellos? Entonces, esa es otra dinámica también. Entonces, vieron, y todo eso, más ese sentimiento que ya lastima a los padres frente al diagnóstico, más el no tener a dónde ir, más el no tener otras alternativas terapéuticas, profesionales, ¿verdad?, de la cual poder acceder, eso también genera mucha frustración. Yo conozco padres que viven en frustración total. Obviamente pueden vivir, con esto no estoy hablando de gente mala, no, estoy hablando de gente que es muy activa, que está laborando, está atendiendo a su familia, pero cuando tú conversas y profundizas en sus sentimientos, tienen sentimientos de frustración porque no saben a dónde llevar a sus hijos, porque todo el tratamiento, por lo menos en nuestro país, sale del bolsillo de los padres. Entonces, ¿qué tan feliz se puede ser así? O sea, ¿con qué tanta expectativa o qué tan positivo se puede ser en esos casos frente a un diagnóstico? Entonces, esta es la realidad, es la parte que quizás no todos, que no todos tenemos la valentía de decirlo, pero es lo que vivimos. ¿Y qué pasa con ese padre que, por ejemplo, llevó a su hijo a los dos años a un terapeuta reconocido y el terapeuta le dijo que no, que no tenía autismo? Y luego, a los cinco años, cuando llegó a la escuela, la profesora le dijo, no, el niño tiene algo, lo llevaron a otro terapeuta y le dijeron que sí. ¿Cómo se siente ese padre? Que en primera instancia, ¿verdad?, pudo haber obtenido un diagnóstico más prematuro del chico, ¿verdad?, o por lo menos una perspectiva de que a este chico algo le pasa, y no a los cinco años, y muchos padres ya han venido pasando por tres, cuatro, cinco, seis terapeutas antes de llegar el diagnóstico. Entonces, todo esto va generando en el padre mucha frustración, muchas limitaciones y mucho dolor también. Alicia Castelo desde Uruguay nos acaba de escribir y dice lo siguiente, qué hermoso, amigo, es exacto lo que dice esta señora, bien claro, al fin, gracias a Dios, logré entrar a la radio. Bendiciones, desde Montevideo, Uruguay, Alicia Castelo, la doce abuela. Sigamos, por favor. Paulita, hay una cosa también interesante en lo que tú decías, ¿no?, si bien la situación de muchos padres es como tú lo has descrito, también hay padres que logran salir y, bueno, y ven las herramientas para poder sacar adelante a su hijo, pero no es el común denominador, ese es el punto. Entonces, tenemos que ir más allá de lo que, gracias a Dios, hay ciertos padres que estamos, digamos, luchando por mejorar la situación de nuestros hijos, pero necesitamos, lo que tú decías, políticas públicas, necesitamos recursos que estén al alcance de todos. Así es, así es. Hay una cosa interesante, ya nos falta solo un minuto y lo voy a dejar en el aire la pregunta. Hay un proceso de este duelo, ¿sí?, es un proceso. Ahora que regresamos, nos gustaría que tú nos vayas indicando, ¿no?, cómo es ese proceso para que cada uno vaya reflexionando y se identifique en qué parte está o en qué fase. Ok, en un momento volvemos, vamos a unos cortes comerciales. Nos pueden llamar para cualquier consulta al 2-39-6430, repito, al 2-39-6430, si usted está fuera de la provincia del Guayas, antes de ponerle el 04. Regresamos. En Radio Santiago, 540 Guayaquil, inicia Espacio Publicitario. Síguenos en vivo, www.radiosantiago.com.es, con sonido HD. Proinservi S.A. Somos parte de la solución a sus problemas industriales. Ofrecemos bombas para dosificación, trasvases de químicos y procesos en general, válvulas de seguridad y válvulas de control, uniones rotativas de UBLIN, accesorios para sistemas de vapor. Más información en nuestro sitio web www.proinservi.com. Coles Gin, la cadena de gimnasios más grande del mundo. Cuenta con las máquinas de la más alta tecnología. Pone a su disposición yoga, spinning, vapor, duchas, aeróbicos, bailoterapia, nutricionista, bronceados, pilates, zumba, taibo, masajes. Cuenta además con una cafetería light. Entrenadores profesionales. Horarios de atención, lunes a jueves, de 5 horas con 30 minutos a 23 horas. Viernes, 5 horas con 30 a 22 horas. Y sábado, 9 horas a 17 horas. Ubícanos en el World Trade Center, Avenida Francisco de Orellana, teléfono 12 y 30 730. Próximamente, vía a la costa. Gol's Gin. Te esperamos en el Mercado Solidario. Necesitamos de tu presencia y tu colaboración, que será de gran ayuda para los abuelitos del Hogar San José. Te esperamos en el Mercado Solidario. Este domingo, 4 de mayo, en el Hogar San José. Ciudadela Kennedy. El regalo del Día de las Madres no tiene por qué costar tanto. Ven a Super Éxito y encuentra ese detalle que la hará sentir única. Además, todas tus compras participan en el sorteo de 15 caminadoras y 15 sets de maquillaje, para que siempre se vea como a ella le gusta. Super Éxito, vístete para celebrar. ¿Está usted cansado, deprimido, lo agobia en sus problemas? Radio Santiago le propone una solución. Cada primer domingo de mes, tenemos un retiro espiritual eucarístico, preparado para que usted pueda encontrarse con Jesús sacramentado, que nos fortalece y nos conforta para seguir adelante con nuestra vida. Le esperamos en el Hogar San José, ubicado en la Avenida Plaza Dañín, frente al Policentro, de 14 a 17 horas 30. No se olvide, cada primer domingo de mes. Tendremos meditación, oración sálmica y adoración eucarística. Por lo tanto, no se olvide de llevar su Biblia. La entrada es libre. Próximo retiro, domingo 4 de mayo. En Radio Santiago, 540 Guayaquil, termina Espacio Publicitario. Síguenos en vivo, www.radiosantiago.com.es, con sonido HD. Voces del Autismo es transmitido por Radio Santiago 540 AM, la primera del dial, siendo las... 13 horas con 33 minutos. Voces del Autismo tiene su espacio en Facebook y nos pueden ubicar como Programa de Radio Voces del Autismo. Nos pueden llamar para cualquier consulta al 239-6430. Repito, 239-6430. Y si usted está fuera de la provincia, el Guayas anteponer el 04. Ahora, en este tercer bloque, seguiremos conversando con la doctora Paula Zambrano por el tema del día de hoy, que ha sido candente definitivamente, ¿no es cierto? El duelo, el duelo. O el luto. O el luto. El duelo, el duelo. El duelo, dígamoslo el duelo. El duelo, sí, sí, sí. En palabras más concretas. Lo que pasa es que es difícil muchas veces asumir una situación así. Te digo que yo como terapeuta aún conozco padres que después de 5, 6, 8 años del diagnóstico todavía nos cuesta hablar de autismo. Ya. Hay muchos que por el contrario, como decía Ivi, son admirables. Por eso yo decía al principio, ¿no? Esto no es solamente una cuestión de que, o sea, no es una cuestión igual para todos. Esto no es una suma de 2 más 2. Esto es el resultado de lo que somos como seres humanos, de cómo vayamos asumiendo este diagnóstico y la experiencia de compartir con una persona con autismo. Tú dijiste algo maravilloso, Omar. Y es que dijiste si mi hijo, o sea, gracias al diagnóstico de mi hijo yo he podido conocer gente maravillosa. Y definitivamente es así. Hay muchos padres, yo conozco, yo conozco de padres, que gracias al diagnóstico de su hijo se hicieron mejores personas. Así es. Yo tengo que reconocerlo, y lo he dicho ya un millón de veces, es que después de que yo tuve a mi hija Ana Paula, yo siento que mi formación o mi aptitud como terapeuta cambió totalmente. O sea, la maternidad en este caso a mí me cambió. No me reconozco como una mala terapeuta antes para nada. Pero esa sensación de ser padres, ¿verdad? Con la que tú te conectas con el otro. Es maravillosa. Hay una de las chicas que trabaja conmigo, me decía, Paula, ¿cómo haces tú para entregar el diagnóstico? Porque debe ser difícil. Y yo siempre les digo a las chicas y a mi equipo, para mí una de las tareas más difíciles dentro de mi trabajo es entregar un diagnóstico. Porque es enfrentarte ante la necesidad de esas familias. Es así, es ser ese contenedor de la emoción, ¿verdad? Que generalmente son muy dolorosas de esa familia a la que le entregas el diagnóstico. Entonces no es fácil dar un diagnóstico. Imagínate cuán fácil más, qué fácil va a ser recibirlo. Dime, Omar. Paola, perdón que les interrumpa, pero me acaba de llegar una pregunta interesantísima por las redes sociales. La señora Lua Marina Rengifo. Es bastante lo que nos ha escrito, pero lo principal... No podemos resumirlo, claro. Me gustaría que la psicóloga nos diera estrategias para enfrentar el dolor emocional. Todos nos dicen que tenemos que hacer, pero nadie me pregunta cómo me siento. Esa es una queja común. Y los padres dicen, yo ya sé qué tengo que hacer. Ahora solo quiero sacar mi dolor y nadie escucha. Solo hablan y la historia se repite. Saludos a Lua Marina Rengifo. Qué valiente, la admiro. La admiro porque esto, por ejemplo, es lo que genera este tipo de cosas. Los padres no quieren asumir muchas veces que estén en un proceso de duelo. Les cuesta. Y la estrategia. Ahora, ¿qué podemos hacer si es el compromiso de este bloque? Bueno, primero, antes que nada, informarnos, papás. Educarnos. La información, la información destruye hasta la barrera más, más, más fuerte que podamos tener en relación al diagnóstico de nuestros hijos. Un padre que no se informa, un padre que no conoce lo que es autismo. Que no se educa. Que no se educa. Difícilmente va a poder ayudar a su hijo y ayudarse a sí mismo. Y a poder defender las leyes, los derechos. Así es. Entonces, lo primero es informarse. Esto es, mira, cuando nos dan un diagnóstico de alguna enfermedad compleja. Alguna enfermedad de corazón, cáncer, qué sé yo. Si nos vamos a la casa a llorar, poco y nada vamos a poder hacer por nuestra salud. Pero sí, nos permitimos un tiempo, ¿verdad?, donde nos reconocemos como seres falibles, como eso que somos. Es parte de nuestra naturaleza ser tan imperfectos, ¿verdad?, y saber que no es nuestra culpa. Los padres deben saber que el diagnóstico de autismo de su hijo no es su culpa. El autismo es una condición, ¿verdad?, que afecta a cinco, perdón, a uno de cada 88 niños, según la estadística norteamericana, que no está hecho a la medida, que no es, bueno, a ustedes, Ibi y Omar, a ustedes, Juanito y Pepita, a ustedes, Rocío y Patricio. No. O sea, esto es una lotería, por decirlo así. Y que así como yo dije desde un principio, hay muchas familias que se transformaron positivamente y pienso yo, evolucionaron después del diagnóstico. Hay otras que se hundieron totalmente. Es como nosotros, mira, no es por echarme flores ni nada, pero yo soy ingeniero mecánico, estudié ingeniera mecánica, mi esposa es ingeniera mecánica, estudiamos, fuimos compañeros, y míranos tú aquí en un set de rayos sin haber estudiado periodismo, sin haber estudiado locuyo, y estamos aquí difundiendo el autismo. Así es, y a nivel mundial, los grandes cambios. Y ¿sabes por qué? Porque el duelo, o el dolor, o luto, como lo quieran decirlo, el duelo, porque duele, ¿verdad? Duele, así es. Como dice la madre Teresa de Calcuta, mientras más te duele, mejor es, porque es el amor verdadero el que te mueve. Y ahí, mira todo lo que hemos estado haciendo. Ya 38 programas, Paola, yo no lo puedo creer, y con sintonía a nivel internacional. Y con sintonía, porque ahorita Radio Mundo Azul me está diciendo que están transmitiendo nuestro programa en vivo en Buenos Aires, Argentina. Así es. Mira, y mira todo lo maravilloso que es ese dolor que viene, que ahora vamos a lo positivo. Así es. Ese dolor. Cuánta gente buena es, como hemos conocido mi esposo y yo. Cuánta gente, cuánta gente agradable. Cuántos, esos ángeles que no tienen, que no tienen alas y no tienen aureolas. Pero son unos ángeles, o sea, y tú los conociste por el autismo. Así es, bueno. Y como tú lo dijiste, tú ya lo resumiste. A mí solamente me tocan hacer las puntuaciones, las puntualizaciones. Pero así es, imagínate, de no ser así, imagínate, yo no estuviera acá tampoco. Y doy gracias a Dios y no me imagino haciendo otro trabajo que no sea este. Y para las familias y los papás que me están escuchando y que se sienten identificados con este sentimiento, ahora que estamos hablando en este programa, deben de saber que es un sentimiento natural, que es un sentimiento normal, que es normal que lo sintamos. No hay que sentirse culpables o sentirse mal por sentir ese dolor que nos causa el diagnóstico de un hijo con autismo. El autismo es una bendición. Pero que después de sentirnos, verdad, tristes o apenados ante esta situación, tenemos que realmente empezar a ver lo positivo, ¿no? Bueno, empezar a informarnos, como le decía Omar, educarnos, darse un poquito de tiempo para ustedes mismos o darnos un poquito de tiempo. A veces la labor de padres nos ahoga y más después de un diagnóstico. Hay muchas familias, por ejemplo, y en este caso voy a hablar básicamente de núcleos familiares de padre y madre viviendo juntos y en una relación saludable, ¿no? Muchos padres después del diagnóstico ya no supieron más lo que es salir solos, lo que es ir al cine solos, lo que es darse un tiempo para ellos. Que quizás antes del diagnóstico sí lo habían vivido. Entonces, una recomendación es que en las parejas, ¿verdad? No se desconecten de esa vida de pareja que tenían previo al diagnóstico. No pueden, no pueden. Eso es lo malo. Y en muchas parejas pasa. Entonces, la relación de la pareja es como una planta. Y vamos al ejemplo de toda la vida y más universal, ¿no? El amor se cultiva. Así es. Como una planta se alimenta, se nutre, ¿verdad? Y entonces, y si nos alejamos, ¿verdad? Cada uno con su dolor por su lado, tampoco vamos a fomentar esta relación. A las parejas que, por ejemplo, están solas, buscar apoyo. Yo sé que es difícil. Yo conozco muchas familias que por más doloroso que suene o duro que suene, sí, las familias lo viven. Hay madres, por ejemplo, o padres que viven con sus hijos solos con autismo y no tienen el apoyo de nadie. La familia muchas veces se aleja. La familia muchas veces puede ser el grupo más cruel al que nos enfrentamos después del diagnóstico. ¿Por qué creen que muchas familias tienen temor de decirle a sus propios familiares que su hijo tiene autismo? Muchos le llamamos enseguida al mejor amigo, al compadre, qué sé yo, al compañero de trabajo, a ese ser humano con el que tenemos mayor confianza. Pero dudamos en decírselo al hermano, al padre, al abuelo, al tío. No queremos que la familia se entere por temor, pero ¿por temor de qué familias? Nosotros, verdad, las familias que reciben un diagnóstico tienen la obligación de socializar esta situación. Y si no saben cómo busquen ayuda, en el caso de nosotros como Autismo Ecuador, damos apoyo, verdad, a las familias que están pasando por esta situación. De hecho, nosotros tenemos un grupo de padres donde ellos se apoyan y se dan contención juntos, verdad, con dirección nuestra. También en nuestra página web hay dos libros muy lindos que pueden leer, que les va a servir muchísimo para poder enfrentarse a esta realidad. Pero lo importante es no perder nuestra esencia como seres humanos, verdad. Seguir pensando y tener objetivos profesionales, seguir pensando, verdad, en nosotros mismos y arreglarnos, verdad. Tener cuidado por nuestra salud. Yo conozco familias. En la parte espiritual. Eso también. En la parte espiritual. Por eso les decía, es alimentarse. Así es. Muchos padres reniegan del autismo o reniegan del diagnóstico de sus hijos, incluso con su propia religión. Y eso no tiene nada que ver. La religión no les impuso eso. O sea, más bien, esto debe ser una forma para contenernos frente al diagnóstico y apoyarnos en nuestra religión o la orientación religiosa que tengamos para apoyarnos en esa fe y en esa creencia para poder manejar una situación que no deja de ser dolorosa y que no va a dejar de ser dolorosa nunca para ningún papá que la reciba. Pero es cultivarnos, es no permitirnos que este diagnóstico, verdad, nos llene de tristeza, sino que comenzar a ver las probabilidades y las cosas positivas que tiene. Ya miren, hay el ejemplo de tantas personas que después de haber perdido un miembro, verdad, o parte de su cuerpo, se han superado y ahora son, pues imagínate, motivadores grandísimos del medio. Manuel Freire del Pozo, felicitaciones, estimado amigo, mis eternas admiraciones para ti y todo el equipo de profesionales y excelentes personas que te acompañan. Un gran saludo desde Valparaíso, Chile. Ah, Valparaíso no conozco todavía. Manuel Freire del Pozo. También queremos enviarle un saludo a la señora Viviana Jaqueline Flores de Machala que nos está escuchando. Sí, desde Machala, de Pasaje, también nos están escuchando. También nos están escuchando. Bueno, un abrazo para la gente de Machala. Sí, de Machala, sí, porque en Machala hay que ir a organizar. Pero bueno, sigamos. Sí, en eso estamos. Bueno, entonces eso, ¿no? Es un poco padres, madres, pensar en que ustedes ya tenían una historia previa al autismo, que ustedes ya tenían un proyecto de vida idealizado con su familia, con su pareja, incluso de forma autónoma, ¿verdad? Entonces, seguir, tratar de mantener ese proyecto de vida, ¿verdad? Y pensando siempre, pues, y yo, bueno, algo que yo siempre digo es dejarnos llevar un poco por el sentido común. A veces muchos padres, ¿verdad? Se aterrorizan tanto frente al diagnóstico que se vuelven nada más que seguidores del internet, pero no escuchan un poco el sentido común que les permite tomar mejores decisiones. El autismo no es la desgracia, la desgracia es la ignorancia. Exactamente. Listo, discúlpeme, doctora, que la tengo que interrumpir. Pero en este momento nos vamos a unos cortes comerciales. Para cualquier consulta, al 239-6430. 2-39-6430. Y si está fuera de la provincia del Guayas, antes de ponerle el 04. Regresamos. En Radio Santiago, 540 Guayaquil, inicia Espacio Publicitario. Síguenos en vivo, www.radiosantiago.com.es con sonido HD. Proinservi S.A. Somos parte de la solución a sus problemas industriales. Ofrecemos bombas para dosificación, trasfases de químicos y procesos en general, válvulas de seguridad y válvulas de control, uniones rotativas de ugly, accesorios para sistemas de vapor. Más información en nuestro sitio web www.proinservi.com. Coles Gin, la cadena de gimnasios más grande del mundo. Cuenta con las máquinas de la más alta tecnología. Pone a su disposición yoga, spinning, vapor, duchas, aeróbicos, bailoterapia, nutricionista, bronceados, pilates, zumba, taibo, masajes. Cuenta además con una cafetería light. Hoy, entrenadores profesionales. Horarios de atención, lunes a jueves, de 5 horas con 30 minutos a 23 horas. Viernes, 5 horas con 30 a 22 horas. Y sábado, 9 horas a 17 horas. Ubícanos en el World Trade Center, Avenida Francisco de Orellana. Teléfono, 12-630-730. Próximamente, vía a la costa. ¡Gols Gin! Te esperamos en el Mercado Solidario. Necesitamos de tu presencia y tu colaboración, que será de gran ayuda para los abuelitos del Hogar San José. Te esperamos en el Mercado Solidario. Este domingo, 4 de mayo, en el Hogar San José. Ciudadela Kennedy. El regalo del Día de las Madres no tiene por qué costar tanto. Ven a Super Éxito y encuentra ese detalle que la hará sentir única. Además, todas tus compras participan en el sorteo de 15 caminadoras y 15 sets de maquillaje, para que siempre se vea como a ella le gusta. ¡Super Éxito! ¡Vístete para celebrar! ¿Está usted cansado? ¿Deprimido? ¿Lo agobian sus problemas? Radio Santiago le propone una solución. Cada primer domingo de mes, tenemos un retiro espiritual eucarístico, preparado para que usted pueda encontrarse con Jesús sacramentado, que nos fortalece y nos conforta para seguir adelante con nuestra vida. Le esperamos en el Hogar San José, ubicado en la Avenida Plaza Dañín, frente al Policentro, de 14 a 17 horas 30. No se olvide cada primer domingo de mes. Tendremos meditación, oración sálmica y adoración eucarística. Por lo tanto, no se olvide de llevar su Biblia. La entrada es libre. Próximo retiro, domingo 4 de mayo. En Radio Santiago, 540 Guayaquil, termina Espacio Publicitario. Síguenos en vivo, www.radiosantiago.com.es, con sonido HD. Voces del Autismo es transmitido por Radio Santiago 540 AM, la primera del dial, siendo las... 13 horas con 49 minutos. Voces del Autismo tiene su espacio en Facebook y nos pueden ubicar como programa de radio Voces del Autismo. Doctora Zambrano, tenemos tres minutos para usted y que nos dé un mensaje a todos nuestros radio oyentes, pero quiero aprovechar más que nada, mandar un saludo a Claudia Amat. La señora Claudia Amat, de Fundación Asperger Ecuador, que nos ha mandado unos bonitos comentarios. Dios la bendiga, Claudia. Así es. Sigamos. Bueno, Kivi tenía una pregunta que sería chévere contestarla. Sí, es posible que este duelo lo podamos vivir después de mucho tiempo de dado el diagnóstico y quizás no lo hayamos percibido al principio y mucho después tenerlo. Claro, claro, por supuesto, porque esta sensación frente al diagnóstico es una sensación muy parecida a otras sensaciones dolorosas que podemos vivir en nuestras vidas. Verdad que muchos, por ejemplo, ante la pérdida, ante un divorcio, muchos no reaccionamos inmediatamente al dolor. Ay, nos vamos, se van o nos vamos de la casa, ¿verdad? Con nuestras cuatro cosas felices de la vida, ¿verdad? Y es lo mejor que pudo haber pasado. Y es que es lo mejor que pudo haber pasado en la vida. Pero después de un tiempo, ¿verdad? Comienzas en el extrañar, a darte cuenta de las situaciones que vivías o por el contrario, el que se quedó cuando el otro se fue, ¿verdad? Quedó muy adolorido, muy abandonado y luego pudo superarse. Entonces, igual, por ejemplo, es que ya te digo, es una situación nada más de cómo cada uno lo vaya asumiendo. Pero no es ausente del del... O sea, no es que nunca va a estar. Y de hecho, yo conozco familias en las que está latenta durante mucho tiempo, durante mucho tiempo. Doctora, perdona que le interrumpa. Me acaba de llegar un mensaje. Un saludo desde Bahía Blanca, Argentina. Los estamos escuchando a través de Radio Mundo Azul. El grupo es TEA Padres Bahía Blanca. Muchísimas gracias y Dios los bendiga. Un abrazo. Entonces, puede llegar después, Ibi. Puede no hacerse presente. O sea, o bueno, más que no hacerse presente, puede no haber sido percibido en un momento. Porque muchos padres, por nuestras características, ¿verdad? Personológicas. Ah, bueno, nos dieron el diagnóstico, comenzamos a buscar en el internado, asumir, poner al niño en una cosa, en otra. Y no nos permitimos, quizás, ese tiempo de reflexionar sobre el diagnóstico, lo cual hace que en algún momento, más adelante, se hagan evidencia, evidencia, ¿verdad? Esta tristeza o esta situación, como digo yo, muchas veces es de frustración. Pero, bueno, algo que de pronto podríamos, que tendríamos que ver aquí, yo creo que con esto termino, ¿no? Cuando nos referimos al duelo frente al diagnóstico, no nos referimos básicamente a que como padres siempre vamos a estar renegando del diagnóstico, sino que nos referimos, ¿verdad? A esa sensación de dolor que tenemos, ¿verdad? De lo difícil que va a poder ser, ¿verdad? El camino para trabajar, para rehabilitar a nuestro hijo, ¿no? Es muy distinto hablar de duelo, hablar de este tema pensando en un sentimiento de inconformidad, de desgracia, de odio, incluso muchas veces, porque muchos padres me han remitido. Yo soy psicólogo y trabajo en la práctica clínica también y me lo dicen los padres. Pero otra cosa es, ¿verdad?, asumirlo como una situación que es normal, que no puede pasar. Realmente esto es una bendición. Es una bendición de Dios. Y disculpa que le interrumpa, doctora, pero otro saludito nos acaba de llegar. Cintia Margarita Limardo Santiago. Escuchándolos desde Puerto Rico. Excelente programa, doctora. Ay, gracias. Un abrazo también. Un abrazo y bendiciones a Puerto Rico. Me tiene que ir a Puerto Rico cuando he ido. Entonces, una conclusión aquí de este programa es que no hay peor enemigo que el que no se ve venir. Así es, totalmente. Y este tema del duelo está latente durante mucho tiempo. Por supuesto. Solamente que papás tenemos que estar atentos a lo que sentimos. Así es. Y si ya lo sentimos, buscar ayuda, ¿no es cierto? Así es, por supuesto. Siempre está ese terapeuta que nos va a ir orientando qué debemos hacer. Así es. Y sobre todo, Ibi, disculpa que te interrumpa, es reconocer, insisto, padres, de que no es un sentimiento en el cual ustedes van a estar siempre, ¿verdad?, apoyados. Este sentimiento se supera. Y les vuelvo a repetir, es muy normal sentirlo. De hecho, gracias al sentimiento de dolor o de frustración que podemos sentir en algún momento, es de donde sacamos las mejores soluciones, ¿verdad? Y es donde nos reconocemos como seres humanos realmente. El dolor muchas veces es necesario. Muchísimas gracias, doctora. El curso. Vamos a anunciar. Eso es lo que justamente hoy. Lo mejor. Vamos a anunciar un curso, un curso internacional. Lo mejor en tratamientos biomédicos. El doctor William Shaw, la doctora Leticia Domínguez Shaw, el doctor Alberto Maya y la psicólogo Diego Reza, en junio 7 y 8 del 2014, aquí en la ciudad de Guayaquil. En la Universidad Salesiana. En la Universidad Salesiana. En el auditorio. En el auditorio de la Universidad Salesiana. Es un seminario internacional que, hasta donde tengo entendido, gente, ya se están inscritos de otros países. Muchas de Latinoamérica. De Latinoamérica, sí. Algo nunca antes visto en Ecuador. Solamente como para un abreboca de este seminario, ¿qué es lo que les podrías decir a los papás que nos están oyendo? ¿Ellos pueden ir? Por supuesto. Este seminario está abierto para padres, para terapeutas, para médicos, neurólogos, para toda la comunidad que somos parte del diagnóstico del autismo. Todos aquellos que hablamos de autismo tenemos la obligación de conocer de este tema como una alternativa para poder mejorar las condiciones de vida de estas personas. Bueno, doctora, ahora sí ya nos toca terminar el programa. De verdad que nos quedamos cortos. Nos quedamos cortos porque este tema, si es polémico, créanme en las redes sociales, están que me escribe la gente. Mándales un abrazo enorme de mi padre. A todos los que nos han escrito en las redes sociales y no los hemos podido atender. De verdad, un abrazo y Dios los bendiga. Bueno. Solo una cosa más. Si necesitan información, ¿a dónde pueden llamar? Al email. Pueden escribir al email difusión arroba autismo corp punto rg. O de llamar al 600-4977 o autismoecuador arroba yahoo punto es. Ah, vuelvo a repetir el último mail, por favor. Autismoecuador arroba yahoo punto es o difusión arroba autismoecuador punto rg. Bien. Bueno, ahora sí me toca ya terminar el programa. Agradeciendo primeramente a Dios por la oportunidad brindada. También agradezco a la doctora Paula Zambrano. Muchas gracias, Paula. Muchísimas gracias. Y vamos a tener que hacer otro programa porque créeme que nos hemos quedado súper cortos. Me comprometo, me comprometo a continuar con el tema. Gracias. Gracias, doctora, por su asistencia. También agradezco la ayuda en los controles de Cristian Burgos. Sí. Ibi, muchísimas gracias. Bueno, amigos, muchas gracias. Y nos vemos la próxima semana. Me quiero despedir expresándonos una frase dicha por un santo de la Iglesia Católica. Dios proveerá lo que le parezca mejor. Frase de San Ignacio de Loyola. Voces del Autismo llega a su final. Señoras y señores, muchas gracias. Y que Dios los bendiga. Hoy, el niño que ayer fui. El niño que ayer fui. Hemos presentado Las Voces del Autismo, un programa formativo con asistencia de profesionales de diferentes áreas que manejan el autismo. Te esperamos en nuestra próxima emisión por los 540 de Radio Santiago. ¡Gracias!